Ah, ah, ah Estás más rica de lo que soy ya está Hace rato que contigo no me veo Está más rica de lo que soy ya está Hace rato que contigo no me veo Así que a las ocho te paso a buscar Y recordamos toda esa noche de perreo, geo Dime si te acuerdas, mami Amor de humo, amor de mari Yo sé que te gusta Yo sé que te suelta, quien se va a echar la casa Vamos a ver si conmigo tú te sueltas Me miras coqueta, pelo negro como mi vereta Con bulos y aprietas Como preño los bolsillos, tú me quieres que yo le dé una nieta Mucho tiempo perdido, si ya no hemos comido Tengo el bolsillo lleno pero el corazón vacío Si te quedas conmigo, dejamos a todos mordidos Mi guachita te extraño a lo mío Ma, conmigo deja de jugar Me tenía en la mea bola Yo sé que también me piensas Más rica de lo que solía estar Hace rato que contigo no me veo Así que a las ocho te paso a buscar Y recordamos toda esa noche de perreo, geo Dime si te acuerdas, mami Amor de humo, amor de mari Yo sé que te gusta Y te suelta Amigo que no regalo, ni a ti que mi cama está sola Yo te quiero hacer mi polola Mi color está me bola Quiero algo serio Yo soy un buen partido Mami, soy serio Ya deje las pistas No soy mujeriego Ya ni me acuerdo del nombre de mi ex Ya ni hecho de menos Hoja, ninguna pelada Mi chantita soy tuyo nomás Puro corte fiel Ya no ando con hueá Ven conmigo ya a dejarse de vuelta Estás más rica de lo que solía estar Hace rato que contigo no me veo Con perfumado yo te paso a buscar Ahí estás con puro loquito feo, feo Dime si te acuerdas, mami Amor de humo, amor de mari Yo sé que te gusta Yo sé que te suelta King Sabah, yo en la casa Ustedes me conocen Te traje perreito pa' la nena Dímelo En esta vuelta vine con Francis in the beat King Sabah, yo en la casa Yo siempre ando con Abraham, güey Los de la musa Los ninjas Los Yartigang Otro día otro palo Otro día otro perreo Yeah, yeah Dance in the beat Dance in the beat Bye-bye Gracias.